Hola, mi nombre es Dana Michelle y Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy te quiero hablar acerca de la ecografía vaginal durante el embarazo. Hay muchas que incluso me le tienen miedo a la ecografía vaginal y creen que pueden causar incluso pérdida del embarazo. La ecografía vaginal no va a causar ningún tipo de desgarro, ni ningún daño al bebé, ni siquiera lo va a alcanzar a tocar, no tiene absolutamente nada que ver. Solamente se introduce en tu vagina para poder, con esas ondas de sonido, no es radiación ni nada que ver, poder lograr ver la imagen de tu bebé en la pantalla. La ecografía vaginal es la que más se utiliza durante los tres primeros meses porque tú te embarazas es por la vagina, no acá en la barriga, no es que el bebé está por acá arriba cuando tenemos uno o dos meses. Así que es mucho más difícil lograr ver el embarazo a través de la piel, el gordito, el musculito para llegar hasta allá abajo, mientras que si entramos por donde te embarazaste, pues vamos a estar un poco más cerca. Estar más cerca no quiere decir que entonces vamos a tocar el bebé o lo vamos a romper la fuente o vamos a llegar a nada de eso, pero por el contrario vamos a lograr una mejor imagen de lo que se va a lograr por encima. Ya a partir de los tres meses, que ya tengas unas 14 semanas en adelante o algo así, pues ya sí se podrá ver por encima y ya pues va a ser incluso más difícil verlo por abajo porque ya empieza a ser cada vez más grande y va a estar cada vez más arriba. Entonces va a ser ya más fácil por la vía abdominal. Esto no quiere decir que entonces en algún momento la ecografía vaginal no se pueda realizar. La ecografía vaginal se puede realizar durante todo el embarazo. La diferencia es que al cuarto o quinto mes pues ya solo vamos a ver un piecito o vamos a ver lo que sea que tenga abajo, pero ya no vamos a alcanzar a verlo todo porque pues de ahí solamente entramos en la vagina, no nos metemos para ninguna otra parte. Este tipo de ecografía entonces se puede realizar en otros meses, en especial cuando queremos ver el cuello del útero, ver si hay riesgo de parto pretérmino, ver si la placenta está bajita, placenta bajita nos puede interferir con el parto. Así que este tipo de ecografía se va a poder realizar durante todo el embarazo porque a veces muchas me llegan ya, ay no, pero es que yo ya tengo seis meses o siete meses, ¿por qué vaginal? Eso era sino al principio, ahora no, ya es para buscar otras cosas. De pronto ya en esa ecografía vaginal no sea necesariamente ya para ver el bebé completo porque ya no se alcanza a ver completo porque ya está muy grande, pero ya es para ver otras cosas como realizar una cervicometría que es la medida del cuello del útero para saber si tienes riesgo de parto pretérmino o poder ver precisamente la localización de la placenta con relación a esa salida y ver que si puedas tener parto. También podemos utilizar la ecografía vaginal para ver los ovarios, si es que tienes algún quiste ovárico o algo y se nos facilita más por la vía vaginal, pues entonces lo haremos por la vía vaginal. En ningún momento del embarazo este tipo de ecografías va a ser abortiva o a producir algún daño en tu bebé. Están así que noten que les hemos dicho pueden tener relaciones sexuales durante el embarazo porque las relaciones sexuales no producen ningún daño y nosotros durante la ecografía vaginal pues no hacemos nada ni similar a lo que es una relación sexual, así que mucho menos daño vamos a poder producir. Y estamos diciendo que se puede tener una relación sexual donde hay mucho más movimiento y todo y si eso no hace daño porque se imaginan que ese aparatico allí pues le podemos hacer algo. No es nada de radiación, no vamos a tocar el bebé, nada que ver, solamente vamos a mirar desde la vagina. Así que sí es la mejor aproximación durante el primer trimestre porque estamos más cerca y se puede realizar durante todo el embarazo para poder ver otros tipos de áreas como cuello, placenta, ovarios, entre otros. Así que no se me asusten, esta ecografía se puede realizar durante todo el embarazo. Espero que hayas aprendido sobre la ecografía vaginal durante el embarazo y no te haya quedado mayor duda y te la hagas con confianza. Espero que sigas aprendiendo con los demás de mis videos, chao, que estés muy bien. ¡Suscríbete al canal!